¡Suscríbete! A una oruga, pero lo destrozo Salio del cáscaro, el pollo ha salido defectuoso Parece que no te criaron ¿Qué te pasó, mi hermano, en mi rap suelto, miento? Tú eres miel en la actitud Lamentablemente tú sabes, represento al Perú Porque tú sabes, hermano, yo te escucho Ya de mí no nació mal, pero nací súper dotado Eres un pollito, niño, yo soy que te enseña Pero a este pollito yo lo cambiaré por botellas Porque ni siquiera tú tienes talento Cada vez que rimo contigo no voy a ser violento No vas a ser violento, en la rima Tengo el estilo, raperón, yo siempre te bajo la autoestima Porque tú sabes, mi flow ya siempre es atista Tú sabes que tengo el estilo con mucha risa No sé qué contestarte, no quiero imaginarme Que algún día, hermano, tal vez tú puedas ganarme Pero por favor no graben lo que está pasando aquí No sabías que es ilegal la pornografía infantil ¡Bien! 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 ¡Se puede! ¡Una huya por esta batalla que no es mucho! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Caldito de pollo! ¡Rápida, chica! ¡Ruido! ¡Caldito de pollo! ¡Ruido por aquí! ¡Ruido por allá! Y la decisión del jurado es que todos jugan ¡Childer! ¡Childer!